Y ahora vamos al aire. No, tú cuelga. No. Sonido. 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 A brillar siempre más sin temor destacar. A brillar siempre más sin temor destacar. A brillar siempre más sin temor destacar. Siempre a mí me gusta. Soy distinta, dicen. Soy así, me gusta. Tommy, lucha. Déjalo y cambia. Y siempre habrá esperanza. Igual no volamos. Mil cosas pasamos. Y lo hemos logrado. Yo soy un... Son los prisioneros. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, no te asustes. No te freiré el cerebro, ¿ok? ¡No! ¿Qué sucede? Venga, qué calor. Es mejor a volar. ¿Dónde estoy? ¡Qué día soy! ¡Distracción! ¡Qué emoción! ¿Qué está pasando? ¡Yo te quiero! ¡Ay, un perro! ¡Poní, muero! ¡Poní entero! ¡Poní entero! ¡Poní entero! ¡Poní entero! ¡Poní entero! ¡Poní entero! ¡Poní entero!